¡Huele a silicón quemado! Están a derretir la chichi y verga. Chichi y verga. Va a ser todo el ajo del implante lo que se me va a salir. Oye, de veras, amor. Hace alrededor de tres semanas, el cantante Larry Hernández recibió en su hogar un paquete que contenía una cobija sauna. Misma que se decidió aprobar realizando una transmisión en vivo para que sus seguidores pudieran ver los resultados que al parecer fueron satisfactorios. Pero obviamente el cantante no se salvó de la carrilla por parte de Kenia y uno que otro comentario burlón. Pero quien sí se sentía realmente preocupada por su patrón era Olivia, que le pedía a Larry que ya se saliera pues literalmente sudaba de manera excesiva y se miraba hasta raro. Pero vamos a ver este live que se puso muy divertido pues claro que el humor picante de Larry no podía faltar en esta transmisión. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. ¿Es que se le sale el aire? Puede que te queda mucho tiempo, a lo mejor ya que te quede 10 minutos va a subir la temperatura. Ya te va a ir a ver por aquí, va a ir a ver como un bando por ahí. Estoy sudando más chiquito en él. Ya sacaste su brazo y se te ve todo empapado. No, ya se usa que saque la verga, a ver. Te va a salir toda flaca y chorida. ¿Qué es lo que va a dar? Le voy a hacer un video a Dalek, mi amor. Olivia, grábalo tú. Grábalo bien. Olivia, no, tú grábalo. Es que me he echado el coche. Es que me eché la pomada del coche, ¿quién es? No te sientes muy caliente. Ay, para que estén enterados, embolsaron al puntero 24, 25. Es que parece una bolsa de basura y hay basura adentro. Ay, qué grosera eres. Así no, les vas a voltear la pantalla. Tú agarras el teléfono como de frente, así. Nadie de una burra. Es que yo quiero que te vean bien, que eres un Taco Bell. Ella está bien perro esto. ¿Hace cuántas horas? Y no la quería. Díjete nada. Yo parecía que no valía verga. Oye, ¿hace cuántas horas no me llevo? Una de tres semanas tiene. Ah, ya tiene mucho. Más, el garage verga. Puede de antes de Navidad. De antes de Navidad. Y ahí estaba la cajita y yo le iba a decir algo a ver que la subiera arriba, pero dije, no, dije, ¿por qué? Y la puedo usar en la cama, en la cama, pero en la cama no, porque pudo salir todo sudado. Pero, pero, ¿para qué en la cama? O sea, te van a coser los huevos y la que te queremos cosirnos ayer. Ahora sí es un taco de la de carnitas con salsa el baleado. Ella, pero estoy sudando todo machín. Esto también fue que un sauna. Sauna y a él le gusta meterse al sauna. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en aquella casa que tenía sauna? Sí. Tú lo ya te metías. Tú lo ya te metías, pero fue cuando estaba más flaco porque hacíamos hiking y me metí al sauna todos los putos días. Pero me hice pobre y ya no tengo casa con sauna. ¿Deciste qué? Me hice pobre y vendí la casa de estudio civil. Era la primera casa. La de la plancha, dice. Y ya no. Y ya no tengo casa con sauna. Solamente te acudí para ver. Ah, bien. No, hay que trabajar duro para agarrarnos una casa con sauna. No, verga, mamá le hablo a los vatos y me ponen sauna mañana, pero lo ponen. No, no, no. Pero necesitamos metas en la vida. 20-21. Hay que trabajar duro para agarrarnos una casa con sauna. Huevos con salchicha. Genia, estoy sudando. Te va a encantar, Genia. Yo creo que tú te metas ahorita. De biche te mete. Y te vas a querer meter tú. Y mira, qué rico es la lupita, tu tía. Yo me voy a meter. Genia. Cuando yo me sale. Veme trayendo una, una, una. Dice, y ya sácalo o se le va a desaparecer el pito. ¿Cuánto está la temperatura? 66. 5, 6. ¿Sientes que ha subido? Yo pienso que va a subir poquito más cuando va. Es que se está saliendo el aire por arriba, verga. Cuando te quede menos tiempo. Amor. No te debes de embolsar. La gente está ahí normal. Pues ya está sudando. Te te ha sudado el pinche culo. ¿Qué más quieres que te sude? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la pebada? Que pensaron que te habían mandado la Kenia dormida en la cocina. Entonces es flipin' pares. Que es una flipin' pares cuando duermen las niñas. Es un repiso. Sí, se están riendo todos de mí. Pero van a ver verga en abril. Tus resultados. Van a ver. Van a creerse todo. Es una sauna blanket. Se llama. ¿A cuántos los tacos de coche? Asado. Sí, quiero ahumar de verga. Ahorita les voy a hacer carnitas. Genialmente traen una toalla porque vos salí empapada. ¿Qué haces dormida? Pero te relato. Te voy a hacer carnitas mismo y te voy a vender bien caro. Los tacos a cinco dólares cada taco. ¿Tan barato? Quieren cuatro, veinte dólares la orden. ¿Tan barato? Ni que fuera la carne. Ni que fuera la carne con la caja. El guayú. Ni que fuera guayú. Nosotros bien gordos y tú bien buenote. Le ves, grabé TikToks y todos en TikTok porque tenía como dos semanas que no subía contenido. Me dicen que estoy flaco. Que bien joven se ponen en... Dice Ariana Cerda. Dice yo quiero los huevitos. ¿A cuántos los huevitos? Huele a pito frito. Somos una cagada. Yo quiero cuatro tacos. Genial, hasta la punta de los pies me están sudando. ¿Cuánto me falta, Bia? ¿Hasta cuánto? Veintisiete, ¿no? Veintisiete. Me voy a salir hasta que se clave esa madre. Sí. ¿Tiene... Quema hasta seiscientas calorías, Bia? Sí, sí. ¿Qué aso? Ay, Larry, ¿pero no te sientes muy caliente? No, estoy sudando macizo. Me gusta. ¿Te sientes a gusto así? Ah, pues hasta que ya te sientes. Como soy caliente yo, me siento. Quiero una gorde. Pito frito. Yo quiero cuatro tacos de chorizo. Ya se vendieron los de huevo. Métete a internet para que cheque cómo se limpia el sudocoque. Estoy sudando a la verga. Y no me limpio el culo bien. Hasta cagado, a ver. Eso sirve para la cruda. No, ya siguen con la peda. El vince de la peda, vamos a poner otra mañana. Dice mi compadre Beto de mañana que tomaste de ir. Ella. Eh. Tengo agua en las manos. Sí. Llega a Beto otra vez, Pedro. No, Beto. Va a querer que venga la red a cantar. Y el rey se oscuró hace una manera y no quería ir a la cara. Aunque no le voy a hacer ticto a mi compadre Beto porque lo hacen muy raro. Ay. Y con la camisa rosita que se aventó uno. Y la amarilla. Y la anaranjada. Yo quiero cinco de cabeza. Najó a mi chupas. Estoy a punto de hacer el ticto con mi compadre Beto. El que hizo Omar Chaparro. Y el poncho de negra. Y pendejón, mamá. Y el que se besaron. Voy a dar el green pistear con ustedes, dice. Compre el vino Bucana mañana 18, que sea 18. A él Bucana está muy mal. Pendejo fui todos estos pinches tres semanas. Ya sé, amor. Y el nombre. Con todo el entrenamiento que le has dado. Y te hubieras metido en esa cosa todos los días. Yo cuando yo le dije. Ey, pero dile a mi compadre, háblele a mi compadre para que le pregunte a mi compadre cuándo me tengo que meter y te me metí no va a apacalar la perra. Ay, en perra la verga. Pregúntale, plebe, ustedes no saben de desfit. ¿En qué tiempo me tengo que meter? ¿Ya que acaba el entrenamiento antes o no hay tiempo? Yo creo que no hay tiempo. Pregúntale, plebe, es que me metes a internet. Larry, cuando tú fuiste al gimnasio, te metiste a la sauna terminando el ejercicio. Yo creo que es terminando, ¿no? Yo creo que es terminando, mi amor. Porque ya terminas el ejercicio, te metes, terminas de sudar. Ajá. Pero como la prendo, me meto dos veces. Me meto la vez y yo quiero ver. Que llegue el bombero que se está quemando. Genial. Estoy sudando. Después, nomás, te puedes meter 30 minutos en vez de la hora. Beto ciega. Es terminando el ejercicio, dice. Ahora es profita y... Terminando el ejercicio. Es terminando, dice la su... Métete la... Larry, que te mete las 24 horas. Sí, mira, a tu madre, ¿verdad? Que vinos adentro de esa cubica. Que nunca salga. Aquí no tienes que comer. Oye, Larry, ¿cómo te caería un chat de tequila patrona al ladito? No, pero acá pone un palín caliente, ¿verdad? Que también toma eletrolitos. ¿Por qué dicen tugón, tugón? Porque, no sé, no puedo decirlo porque es mi compadre. Ah, ah, bueno. ¿Qué están poniendo aquí? Dile que te expliquen ahí. A ver, ¿quién me explica por qué ponen tú? El que puso tugón, tugón con diez veces. Tugón, tugón. ¿Qué tugón? Tugón, tugón. Tugón, tugón. ¿Cuánto vemos ahí? No te voy a dar un pinche toque si se descompone. ¿Ves por torón, torón? Genial. Genial. ¿Y si el agua que estoy tirando genera electricidad? No. Genial. No. ¿Viste que te ponen los peligros, verga? Tú nomás me metes, verga, ¿quieres la herencia, verga? ¿Qué herencia? La madre, la suerte. ¿Ya todo de la Manuela? No, como diez millones de dólares, ¿verga? ¿Te cuaja? No me diga por qué le subo a trescientos. Ah, Larry, ya me sacaron de duda. Sí. Que porque la ley le decía así. No, está mal, pero ¿por qué le? A ver. Puso mal hasta la cabeza. Chupa. Ya te está sudando. Ya te está chorrando el sudor en la frente, amor. ¿No te sientes mal, Larry? No. Ah, Larry, no me hagas un besuto. No se le doy los ojos. Es que está relajado. Ya le dio miedo. Acuente que me ha hecho un palito. Ya le está sudando. Ah, dicen que porque la ley se está barriendo porque así. No. Pero te ve bonita. Pero te voy a decir una cosa. Ahorita ya cualquier perfil. Vuelta para allá, mi amor, para que vean. Ya le está sudando de la frente. Larry. Pinche wifi culero que tenemos. ¿Le ves? Olivia, me vas a traer una toalla y me la vas a poner acá atrás porque si no te voy a manchar todo el piso. Hasta, hasta. Estoy bañado, estoy bañado, bañado. Hasta, hasta, pinche mocha, yo te amo a ti, pinche. Pinche cachete, yo te amo. ¿Quién te va a dar en el héroe? No lo voy a ver. Vean dónde está metido este hombre. Nomás mete la cabeza y agarra la bolsa y la tiro a la basura. Nomás te metes todo. La agarra y la tiro a la basura. Se confunde. La bolsa conmigo. Ay, nos dice, Larry, no seas culito, dile a la día por qué togón, togón. O togó, togó, no sé cómo pusieron. Lo que pasa es que antes mi compadre veía tu vida, estaba trabado la lengua. Ah, ok. Él mismo dijo, mi compadre dijo que no, porque no, casi no sabe. No, ahora sí, como que superó la lengua con el mismo ejercicio, la arregló la lengua, verga. Porque no estoy viendo. Sí, de seguro no lo están viendo. Mi compadre espanta. Pígas, pígas, dice. Se van a rir, verga, puede explotar tan mal el pendejo, verga. Se van a ir al infierno todos. Hola. Hola, estás riendo tú también, verga. No va a cancelar la milán, verga. No va a dar la milán porque nos estamos riendo. No, es que no me estoy riendo. Me estoy riendo de lo que dicen. Si mi compadre saca una camisa y dice pilas, 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 se van a vender más las otras, las que digan, pígas, pígas, pígas. Ay, le voy a decir que haga merch pilas, pilas. Todo, pígas. Venía, no te lo he comprado. No. No, no te lo he comprado. Es que yo ni sabía ni qué onda con eso y se me hace incurado. Estos vergas son mi carrillo, ya pasó. Mi compadre ya lo superó y estos vergas no lo han superado. ¿Qué? No aguanto. No, por esto lo he chingado, ya no los voy a leer. ¿Qué dices? No, hombre, no, ya no los voy a leer. ¿Qué dicen? El último que leo es el Beto al rato. ¿Cómo, verga? Togón, ¿por qué no veo tan colorado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Ya, no los voy a leer. Mira, pómela acá como si fuera la toalla, como si fuera un... Ya molé a la verga, nomás. ¿Un tapete? Un tapete. ¿Qué le ha traído para la toalla? ¿Otra que una? ¿Ya? ¿Ya subió la temperatura, amor? Sí, está bien caliente. Ya, 66. ¿Qué es ella? Entonces, no, tampoco. El Arley hizo 1500, pone. ¿Y nadie? Oh, suscriptores. Tiene 1500 canciones y 1500 suscriptores. Y, pero él dice que... Tira, pura agua. Pero él dice que cuando llega un niño va a enseñar a la cara. Nunca la ve. Vamos a morir a la verga. ¿Cuántos minutos me faltan? ¿Aquí te vas a parar, verdad? ¿Cuántos minutos me faltan? No, hombre, no. No se aguanta. Ay, pues, tú... Ya, amor, por ser la primera vez, nomás te ibas metido 30 minutos, amor. Mejor ya salte. Y después te metes ya la hora. Mira. ¿Cuánto tengo ya? No sé que ve el sudor, pero todo el cuello. Ya tienes, le pusiste una hora y te quedan 21 minutos. Ya tengo 40 minutos. Pero los primeros no valían porque estaba calentado. Dale, pues, ya salte. Ya, me voy a aguantar como los hombres a la verdad. Nomás debes ver que me relaje. Claro, y salte. Ya está bien colorado. No, hombre, ni lo hubiéramos leído. No, hombre. Ay, no. Mira, con la grandota se va a... Se va a entrar. Ok. Ya salte, amor. Dice, eso es mucho tiempo. Ya, ya salte. Ya, con eso, para ser la primera vez. Ya salte, amor. Cuando venga mi compadre Beto, lo meten al envío para... para que le diga a todos qué onda ya. Dale, vente, amor. Dale, amor. Es que lo más siento como que me falta agua. Por eso ya salte. Y toma agua. Estás tratando un producto, amor. Un producto se trata de poquito. Oye, estás tratando un producto nuevo y lo quieres hacer al full. No se puede. ¿Cuánto más salte? Hágase, hombre, verga. Hágase, hombre. Dale. Ya salte, ya lo voy a pagar. No, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. No lo pagues. ¿Qué eres? Si lo pagas, te divorcio. De divorcio. De divorcio. Eres juez, me vas a divorciar de mi marido, ¿qué? Ándale. ¿Cuánto faltan, amor? Dime nomás cuánto faltan. Faltan 19 minutos. A los 10 más salgo. 9 minutitos más. Cántame una canción de cuna. Pinche en la ría salte, dice. Te vas a deshidratar, dice. Salte, te vas a deshidratar. Si sientes que te falta algo, amor, te puedes deshidratar, ¿eh? Y luego vas a andar. Ay, me siento mal. ¿Por qué haces esa cara de perro, verga? ¿Por qué? ¿Así la hago ya? Así la haces tú. Ya salte. Ya que te salgas, te tomas agua. ¿Cuánto la vemos? Por eso en un spa, al salir del masaje y de todo, te dan agua. Ah, te melita el agua, bien. Helada. Helada, ¿no? Te da un poco caliente. No, verga, te dan helada. Sí, helada. Dale helada, caliente. Es que usted me pusieron nervioso, que niña estaba bien. Ya, amor. Salte. Actuito. Dice ya, salte. Helada, no al tiempo, dice. Es que se le da tiempo, ¿cómo hasta que no toca a alguien? Graba el control. Está ahí un perro, graba el controlito. ¿Eh? Graba el control. Ah, chingada madre. Que la toalla, que el bibi, que todo. Ya estoy subiendo la frente, machín. Ya salte. Ahorita, a ver, no se culo. ¿Qué quieres que enseñe? A ver, mira el controlito. Ya lo voy a apagar. No, si le paga, te divorcio. Amor, hasta ahí mismo dice 30 minutos. O una hora. Pero, pues, esa es la primera vez. Ay, como está todo mojado ahí. Ya estoy mojado todo. Mira. ¿Te da cuenta que aquí? Vuelta para allá, para que vende el pelo. Mira. No. Y tienes el cráneo rojo. De los del culo los volvieras, verga. Están chinos. Y tus ojos también están rojos ya. Ya salte. Te puedes deshidratar, amor, eh. No, chingan, verga, que me están metiendo pánico. No me metan pánico a la verga. Entonces sí te puedes deshidratar, la verdad. No se deshidratar. Si yo soy hombre. Hágase hombre, verga. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Eh, 17 minutos. Mira, 17 minutos en un 4 tiktok se van. ¿Qué? Ya está delirando, dice. ¿Qué? Dice el Saúl que meto en la nariz también. Ey, ahora que me enflajo la nariz. Ey. Este con su puta madre no me ha dicho, no me ha dado que re con la nariz. Pero cuando estaba gorda, tenía que guardar la nariz, verga. O no tengo miedo que me enflaje la verga. Lo único que sí puedes es deshidratarte. Es todo. No pasa de ahí. Pero mi grato es volada. ¿Y si te deshidratas, te mareas? Me tomo una pastilla de un apetobimol. ¿Para qué sirve el apetobimol? Se va del chorro. Ay, qué pedo. Bendito momento. Estoy lleno de agua, Kenia. 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 Vía. Me traes una bandeja. La vamos a tirar. Es que como eres fit, amor. Tú ya no retienes líquidos. Y eso es para que te saquen la retención de líquidos. Porque quiero, quiero... Por eso te puedes deshidratar. Porque si sacas de más de lo que no tienes en el cuerpo, es cuando te puedes marear. Y aparte ya somos casi cuatro mil. Dijiste que a los tres mil quinientos. No, a los quinientos me va a salir. Ya son tres mil setecientos. No, o sea, cuando bajen me voy a salir. No, pues no van a... No. Y eso al revés. Para que menos gente me vea cómo salen. Olivia. Es que quiero exprimir. Quiero exprimir la cobija. Todo el agua que me da que el cuerpo. Que la temperatura tu edad te pueda hacer. Es el seguro. Me chingue a su madre. Los pinches comentarios culeros. Ustedes ya saben que yo no me meto. Si yo ya le advertí y si él quiere estar ahí, ahí que se quede. A huevo. Tú tienes que respetar al varón. Claro, yo respeto todo. No, dime. Yo respeto a mi varón. Yo respeto... ¿Qué varón tú? Yo, verga, soy un varón. Hágase hombre, qué varón. Hágase hombre, verga. Así quería. Así regáñame. Hágase hombre, verga. Dime cuál. Uy, la plebona. Dice la de pie a tu sangre. Ocupo que me limpe los ojos porque me están entrando sudor a los ojos y estoy llorando. Y no quiero que digan... A ver, vía, límpere los ojos. No quiero que digan... Ay, niña, está llorando. Los ojos, como que me limpe los choquiles. Así, loco, loco. Métele más, verga. ¡Eh, verga, marra, está la ceja! ¡Eh, verga, marra, está la ceja! ¡Méte, mamá! Le estoy dando despacito, mamá. Ahí la ría está, que también loco a la cara. Es que te está haciendo rojo los ojos, rojo. Sí, tengo los ojos bien colorados. La verga, yo la tengo preta, debe tener roja. Y los huevones, están en carbón, ¿verga? Ya salte, la re. Oh, chinga, Solidia, tú me estás paniqueando más que la máquina esta. Ya salte. Porque tenía que haberte metido un poquito primero, no sabes qué choo. Sí, amor, es que tú no sabes, amor. Kenia, en las vegas me meto en el depa, me meto ahí. No, es el mismo una cobija a que te metas a un sauna de vapor, o sea, no es lo mismo. ¿Cuánto me falta? 14 minutos. 14 minutos no es nada, Kenia. Ey, ya tengo las manos como cuando está mucho tiempo el agua, así como que se te empiezan a poner arrugadas. Ya pareces tomate, te dicen. Bueno, comparte, a los 5.000 me salgo. ¿Cuántos son? 4.000. Ah, 1.000 más. Ah, que te enseñe cómo te ves para que te veas. Verga. Sí, me veo mal. Sí, los ojos los tienes muy rojos ya. Y estoy hinchado. No tenía los ojos rojos. Ay, para, no se me vea mal. Estoy hinchado, ven, déjame tomar así. No. ¿Y te dejo? Y tiene los ojos bien rojos, amor. Sí, te está haciendo daño. Ok, graba todo el movimiento de salida. Nomás le enseñé la cámara, se salió. Ah, mijito. No manches, a ver. Qué asco. No, no, dame la bandeja. Asco, no la vayas a escribir. Sí, la voy a echar aquí. La voy a echar aquí. Mire, vean, plebe. Desconecta, déjame verga, pía. Pérdame. Ah, pía, me empezó a hacer los cuadros, miren. Uno, dos. Desconecta, mía. Desconecta, mía, desconecta, mía, desconecta, mía. Desconecta. Los cuadros, pero de la tumba, verga, porque hay. Qué mierda. Échale. Ir y vean. Ay, qué asco. Dale, verga. No, pero me da asco saber qué es sudor o qué es. Ay, dame. Tiene la parte más perra. ¡Darren! No le tomo. Dame la, dame la gasta. ¿Ya te la doy? La toalla. Está bien, perra. Mira. Estás todo marcado. Oye, no es por nada, pero sí saliste marcado, more. ¿Eh? Sí saliste marcado. No, estaba marcado, verga. Ya sé. Mete a Olivia y sale marcada, verga. Sí salió marcada. A ver, Olivia. Olivia, métete a ver si sales marcada tú. Ay, no me dan miedo. Primero que se meto. Primero que se meto Olivia y luego entro yo. Dame, dame la agua. Ah, no te hubieran visto. No, me asusté, me asusté cuando me vi los ojos. Sí, los ojos los tenías bien. Los ojos, mira, y la cara también. Los ojos cuando te metiste no los tenías así. Los tenías bien blancos. Míjame. Ok. ¿La comprarían, Denise? Dice Larry que sí la comprarían. Pero tú la recomendarías. ¡Dale cómo te ve tu reta, amiga! No, yo todavía no. No, o sea, está muy perro. O sea, esa agua que salió de mi cuerpo. Ya te están mirando mejor los ojos. Ah, ahorita entra que me tiraste ya. Ey, esa agua que salió estaba en mi cuerpo, verga. Eso no fue lo mío. Sí, sí. Pero acuérdate que tú ahorita, eso es para la retención de líquidos, Vía. Ahorita tú no tienes... ¿Cuánto es el diente? Acuérdate que la dieta... Bueno, no le quieres decir dieta, pero la alimentación que teníamos era para no retener líquidos. Entonces no tenemos tanto líquido ahorita. Por eso no estamos hinchados. Ya sacamos todo eso. ¿Cuál es el cocheador? Ya. Dice Larry, agradezame porque yo le dije a Kenia que te enseñara... Ajá, el... El Saúl fue el que comentó. Pon en la cámara de frente para que se vea. Mira, se te está quitando los ojos rojos. Sí. Los tenía bien rojos los ojos, amor. Está inflado porque yo me vi antes de entrar. Es que sometí mi cuerpo al máximo. Ay, pero tú esta agua que salió. Qué asco. Ay. Yo me voy a meter, pero 30 minutos solamente, amor. Y bueno, mis amigos de Noticias de la Red, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios, denle like, compartan, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y recuerden que los espero en el próximo video. Hasta pronto.